muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar y denominados factores que afectan la eficacia de los plagicidas agrícolas este evento lo organiza el colegio perdón el comité local Cañete Yauyos del colegio de ingenieros del consejo departamental de Lima mi nombre es Juana Francia Benavente asistente de dicho comité eh con primeramente con las disculpas del caso que nuestro presidente ingeniero Luis Aguado eh por motivos de trabajo de un reunión eh no puede estar presente en estos momentos para dar la apertura eh queremos dar la bienvenida al ingeniero Howard Huanca Huariquichua ingeniero agrónomo el va a estar a cargo de la exposición eh comentándoles un poco o dándoles a conocer lo que es el ingeniero su perfil él es el ingeniero agrónomo egresado de la facultad de agronomía de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con estudio de maestría en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina especialidad manejo integrado de plagas experiencia en docencia universitaria profesor invitado en la facultad de ingeniería agrícola de la Universidad Católica Cedes Sapienta eh con experiencia en promoción y comercialización de plaguicidas químicos y biológicos de uso agrícola trabajo en en las empresas más importantes del país tecnología química y comercio S.A. Adama Perú, Rainbow Agro y recientemente en la empresa CAPE Agro S.A.C. Él es asesor agrícola, especialista en manejo integrado de plagas, toxicología agrícola, tecnologías para la aplicación de agroquímicos y certificación de cultivos agrícolas global TAPE, experimentador con certificación CENASA en investigación y desarrollo de plagicidas. Conociendo un poco del ingeniero, le damos la bienvenida, ingeniero, a este evento y desde ya muchas gracias por su apoyo y esperemos pues que este evento eh pueda llegar a todos los participantes y alguna eh alguna pregunta o inquietudes que puedan tener los participantes las pueden hacer libremente ingresando al módulo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, con esto doy eh por aperturado el evento. Cedo la palabra al ingeniero Howard Juan Kawari. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes con todos. Eh una vez más eh agradecer a la al Colegio ingeniero del Perú eh consejo de departamento de Lima y el comité local de Cañete de Yaudios. Eh en esta oportunidad eh me ha tocado compartirles un tema importante que tenga que tiene que ver con plagicidas eh pero antes de ello quiero este compartirles eh un comentario que hizo el doctor Javier Vázquez hace hace poquito tiempo en un evento académico que se ha realizado este en una empresa eh él comentaba que las pulverizaciones de plagicidas en la agricultura eh es la esta actividad es la actividad que está este considerada como la más deficiente por conocida por la humanidad. Eh también indicaba que no existe eh labor industrial más deficiente que la aplicación de plagicidas vía pulverización en campos abiertos o campos agrícolas. Eh también indicaba eh haciendo complemento al documentario que hacía que por factores externos eh y por factores propios de la de la mezcla eh las aplicaciones de plagicidas podrían tener una deficiencia de hasta noventa por ciento. Por lo tanto es justamente problema eh oportunidad en la cual vamos a hablar de los factores que afectan la eficacia de los plagicidas agrícolas. Si bien es cierto el término completo que ya sería eh factores que afectan la eficacia de fitosanitarios porque también esta presentación aplica para los productos que son biológicos necesariamente para aquellos plagicidas o los productos que son de eh plagicidas químicos también aplica para lo que son plagicidas productos biológicos de uso agrícola. Ya me presentó mi nombre Juan Cuari Quichua, soy agrón, actualmente trabajo como ejecutivo de ventas en el subchico para la empresa Cape Agro. Dicho esto, empezamos. Algo que eh a consecuencia de este tema, de este título, eh hay dos palabras claves que tenemos que que vamos a utilizar en el transcurso de la exposición que tiene que ver con eficacia y plagicida. Para lo cual eh es importante mencionar que aquellos que algunos conceptos que voy a eh compartir con ustedes en esta oportunidad eh los he tomado del manual técnico andino considerando que Perú pertenece a la comunidad andina de naciones y al decreto supremo cero cero uno dos mil quince del minagri. Eh los conceptos que se manejan eh son eh de fuentes oficiales por lo tanto. ¿Qué dice eh el manual técnico andino con respecto cuando hablamos de plagicidas? ¿Por qué es necesario conceptualizar estos dos dos conceptos porque vamos a utilizarlo en el trayecto de la exposición? Eh dice que plagicidas eh lo puse tal como está para tenerlo este también claro eh dice cualquier dice que plagicidas es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir destruir o controlar cualquier plaga. Recordemos que dice prevenir destruir y habla de control no 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 habla de eliminación de plagas. Por lo tanto cualquier estrategia que que hagamos eh en el objetivo principal no es eliminar una plaga. También indica eh incluye como plagicidas a las a las especies no deseadas eh el control de especies no deseadas animales que causan perjuicio o que interfieren en cualquier otra forma de producción, elaboración, almacenamiento, transporte, o comercialización de alimentos. Productos agrícolas de madera y sustoproductos. Correcto? Es lo que dice este el el manual técnico andino cuando conceptualiza lo que es plagicidas. Y cuando hablamos de eficacia eh se refiere fundamentalmente a la capacidad que tiene un plagicida. A tener un efecto biológico favorable y comprobado sobre una plaga. Si vemos esta 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 imagen que en este gráfico voy a poner este pero por favor un minuto. Bueno no no logro. Bueno no logro colocar el puntero. Eh en esta en este gráfico hay una línea hay una línea negra eh que es la eficacia comprobada de un plagicida X cualquier plaguicida en la cual hay una una dosis de referencia que indica de si en la ciento veinticinco centímetros de público por cilindro. Nos damos cuenta que la eficacia llega aproximadamente a un cinco por ciento. No en cinco no en seis por ciento que es más o menos la eficacia aceptable para cuando la plaguicida es registrado a nivel de Perú. Eso cuando hablamos de plaguicidas químicos de uso auricol. No ocurre lo mismo que la plaguicida biológica o productos biológicos. Generalmente eficacia de 70 a 70 en el cinco son suficientes para que ese producto se considere muy buena. Eh recordando el tema de este gráfico indicaba que esta eficacia comprobada de cinco no en seis por ciento. Eh. Puede ocurrir variaciones. Eh. Ya sea para arriba o para abajo. En buena hora para arriba eh intervienen factores o en todo caso cuando un plaguicida eh se le adhiere o se le añade eh coadyuvantes o le o en todo caso sinergistas. Esa eficacia comprobada en un en un ensayo de eficacia validado puede incrementarse ligeramente. Quizás llegando al 96, 98 por ciento, 99 por ciento. Rara vez al 100 por ciento. Pero sin embargo eh esta 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 línea verde nos nos da a entender que la eficacia de un plaguicida eh puede incrementarse por ciertos factores externos. La línea azul nos indica que esa esa eficacia comprobada una eficacia que ha sido validada en un ensayo de eficacia puede también reducirse eficacia en campo. Fundamentalmente a ciertos factores ya sea ambientales o las mismas este características de los productos que pueden eh reaccionar de acuerdo al al momento de que se está aplicando o pulverizando. ¿Correcto? Pero eh es más crítico cuando esa esa eficacia baja eh demasiado a 75 por ciento, 70 por ciento, inclusive 50 por cuando eso cuando eso ocurre ahí está ahí estamos ya sobre situaciones eh particulares de factores que están influyendo sobre esa reducción de ese eficacia. ¿Correcto? Cuando vamos a campo nos vamos con la sorpresa que la teoría, lo que nos decía el concepto el manual técnico andino se complica cuando llegamos a campo porque encontramos en el campo encontramos plaguicidas sugirientes activos con nombres extraños, con nombres raros, nombres nuevos que quizás para aquellos que quizás trabajamos por primera vez con plaguicidas como espirotetramat, espirotetlofem, bofcapir, metalaxileme, cletodim, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que en el campo la teoría se complica porque tenemos que conocer sí o sí los plaguicidas porque estamos trabajando con ellos. ¿Qué más? Porque el único objetivo que se busca es justamente el control de las plagas y cuando hablamos de plagas en una charla inicial en los primeros eventos que se hizo mencionaba que son los organismos que afectan directamente al cultivo, que pueden ser insectos, ácaros, enfermedades, malezas, nematodes, roedores, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de eficacia biológica, intervienen fundamentalmente dos aspectos muy importantes que tienen que ver con modos de acción y mecanismos de acción. La primera que se refiere fundamentalmente a la forma de cómo un plaguicida entra en contacto con un problema biológico. Y el mecanismo de acción se refiere fundamentalmente a la parte fisiológica de esa plaga o de ese organismo vivo que está siendo afectado por el plaguicida. Son dos aspectos que más adelante lo vamos a ver, pero que sí o sí intervienen en la eficacia biológica de un plaguicida. Entonces, aquí viene la primera pregunta, ¿no? Y la pregunta quizás más importante y el cual no se convoca en esta oportunidad, en esta reunión. Entonces, ¿por qué fallan los plaguicidas a nivel del campo? ¿Por qué fallan? Si en los fundos tenemos jefes de fundos, jefes de sanidad, asesores externos, en los campos pequeños, agricultores pequeños tenemos asesores de tienda, asesores de las marcas comerciales. ¿Por qué en campo sigue fallando los plaguicidas? Muchas veces los agricultores dicen, no, el producto es malo, o el producto ya no es lo mismo de antes, sobre todo aquellos que tienen ya una cierta edad mayor, dicen que no, los plaguicidas de antes eran mejores, ahora ya no funcionan, o quizás ya la concentración, X motivos, X motivos. Pero lo cierto es que muchos de los plaguicidas siguen siendo lo mismo. Puede que un u otro plaguicida haya cambiado de concentración, porque el mercado así lo exige, pero sin embargo, los plaguicidas, muchos de ellos siguen siendo lo mismo. ¿Y por qué fallan? Es fundamentalmente fallan porque hay factores que están influyendo sobre los plaguicidas. Y justamente es eso lo que nos convoca en esta oportunidad. Como respuesta a esta pregunta, nace un término, en todo caso, se viene haciendo más frecuente el uso de lo que es tecnología de aplicación de plaguicidas. Si bien es cierto, no es objeto de la charla, pero les presento para tener una idea, que lo que tiene que ver con tecnología de aplicación de plaguicidas es justamente reducir al máximo los factores que pueden influir en la reducción de la eficacia de un plaguicida. Pero sí me sirve, esta presentación me sirve para obtener dos datos muy importantes, que tienen que ver con pulverización y aplicación. Muchas veces pensamos que es lo mismo, creemos que es lo mismo. Muchas veces cuando aplicas o llamas a un colega de algún fondo, preguntas que está haciendo, te dicen, no, estoy aplicando. Estoy aplicando, pero cuando en realidad no está aplicando, sino pulverizando. Hay veces no lo tenemos claro. Para ello, justamente, he hecho esta presentación en la cual vamos a conceptualizar, vamos a dar una diferencia o vamos a buscar la diferencia entre uno u otro término, o en todo caso, la similitud que puede haber, o puede ser también que son complementarios o son procesos procesos consecutivos uno del otro. Dicho esto, entonces, cuando hablamos de pulverización, que también se conoce como aspersión, físico-mecánico que consiste en transformar un sólido en partículas o un líquido en gotas. Eso es pulverizar o aspersión. Pulverización o aspersión se refiere al proceso físico-mecánico que me permite transformar una sustancia sólida en partículas o una sustancia líquida en gotas. Eso es pulverizar. Que fundamentalmente, equipos responsables son las mochilas o los equipos de pulverización, como los tanques, las máquinas electrostáticas, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de aplicación, nos referimos, se refiere fundamentalmente a la forma, o en todo caso consiste en depositar esa gota o esa partícula producida durante la pulverización en el objetivo blanco, el blanco biológico. ¿Correcto? A eso se refiere. La aplicación consiste en depositar la partícula o la gota producto de la pulverización en el blanco objetivo, en este caso, en el insecto, la plaga que estamos controlando. Pero la misma también que debe tener ciertas características. Debe tener un tamaño adecuado y debe tener una cantidad de gotas adecuadas por centímetro cuadrado. A eso se refiere. Eso es en sí la aplicación. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? Ambos son complementarios. Una buena pulverización te lleva a una buena aplicación de plaguicidas. Seguimos. Entonces, nos encontramos que cuando hay reducción en la eficacia de los plaguicidas, encontramos que hay factores que están influyendo. Al menos hay siete factores, ocho factores que son importantes para que que influyen directamente en la reducción de la eficacia de los plaguicidas, ya sea factores de la aplicación, que tienen que ver fundamentalmente con la maquinaria, los equipos, el agua, la mezcla, los factores ambientales, los factores edáficos, cultivos a tratarse, la correcta identificación del problema biológico, el producto, el plaguicida en sí, el personal calificado. Todos estos factores, de alguna manera, de gran, de gran, de gran, de una otra manera, influyen o afectan la eficacia de los plaguicidas a nivel de campos agrícolas. Entonces, empezamos con los factores de aplicación. Cuando hablamos de factores de aplicación, tiene que ver fundamentalmente con tres aspectos. Los equipos, los equipos, los equipos de aplicación, o aquellos equipos que tienen que ver con el aseguramiento de la eficiencia de la aplicación. Tiene que ver también una falla en el uso del agua, ya sea por la presencia de partículas suspendidas que determinan si esa agua está limpia o está turbia, el pH del agua y la dureza del agua. También tiene que ver con las mezclas. La incompatibilidad que se puede dar cuando mezclas uno o más, dos o más plaguicidas, también tiene que ver una inadecuada determinación de la orden de mezclas. Y también la interacción que se puede dar en el calo de aplicación. Eso tiene que ver con los factores de aplicación. Los equipos. ¿De qué manera los equipos que va a utilizar pueden reducir la eficacia o pueden alterar la eficacia de los plaguicidas? Hemos dicho que los equipos, tenemos tres grandes grupos. Tiene que ver uno, el A, equipos de pulverización o aspersión, que pueden ser de sistemas hidráulicos, neumáticos, rotatorio. Tiene que ver con los equipos de aplicación. Y aquí, más que un equipo sería un elemento de aplicación, tiene que ver fundamentalmente con la boquilla. Y el siguiente grupo que tiene que ver con el aseguramiento de la eficiencia de la aplicación, están los equipos de medición, premezcla, mezcla, los EPP, equipos de protección personal y los equipos meteorológicos. Son los factores que de alguna manera, si descuidamos estos factores, van a reducir sí o sí la eficacia de los plaguicidas. Es así que, cuando hablamos de equipos de polarización, tenemos los equipos las mochilas motorizadas, que pueden siempre las hidráulicas, en todo caso, las que también son neumáticas, que tienen aire asistido. Tenemos los tractorizados, pero todos, fundamentalmente, estos últimos equipos que tienen detracción de tractor con tractor, fundamentalmente, muchos de los defectos o las deficiencias se deben fundamentalmente aún a la condición del estado de los tableros del tractor. Porque es común que vemos que el tacómetro, donde se registra las revoluciones por minuto, o el velocímetro, están fallando. Cuando eso está en deficiente, o está fallando, una calibración del equipo va a ser prácticamente imposible, porque no se puede aplicar un equipo que está en mal estado. Y sabemos que el tacómetro o las revoluciones por minuto que se puede registrar en el tablero de control, me va a permitir determinar las revoluciones por minuto en el eje cardán, porque al final el eje cardán es lo que va a transmitir la fuerza para el funcionamiento del equipo de pulverización. Por ello es importante que los tractores, fundamentalmente, cuando son máquinas los que propulsan el equipo, tienen que estar en buenas condiciones y fundamentalmente el tablero en buenas condiciones, que tiene que ver con un velocímetro y el medidor de lo que es revolución por minuto. Pero todos ellos tienen algo en común. Esta foto la he tomado de la empresa Yacto, el colega Jonathan Morón de ICA me lo ha facilitado. Este es un sistema, un esquema modelo de lo que funciona, de la forma como funcionan los equipos de pulverización. Tenemos un tanque, un filtro, una bomba, un comando. Un filtro de línea, al final llega a las boquillas y boquillas. Esto fundamentalmente para que los equipos que son de sistemas hidráulicos tienen este sistema. Aquellos que tienen sistema neumático o una mezcla de hidroneumático pueden tener aire asistido. Como mencionaba, este es un equipo de sistema hidráulico en la cual se pasa por una boquilla, el líquido, que al final se va a transformar en gotas. Y en el de acá, en el segundo ejemplo, en esta imagen a la derecha, es un sistema hidroneumático en la cual el líquido también pasa en el mismo principio que el primero, pero en esta parte sí tiene aire asistido, de tal manera que le va a ayudar a llegar a la copa de los árboles cuando fundamentalmente aplicamos equipos frutales. El sistema rotatorio es menos común en nuestro, en nuestra realidad. También, para que un equipo de pulverización cumpla como debe ser, o en todo caso, se reduzca la deficiencia que tiene en campo, tiene que tener, reunir ciertos requisitos. El primero tiene que estar correctamente calibrado. La presión, la velocidad y la descarga que puede haber, tiene que estar correctamente calibrado. Para ello es importante que el equipo de aplicación, el equipo de pulverización, tenga al menos el manómetro en buenas condiciones, que sea propio del equipo de pulverización. Tiene que estar en buenas condiciones. Un manómetro en perfecto funcionamiento. Tiene que tener una agitación permanente, porque puede haber un riesgo de que quizás el producto por concentración, por la misma formulación, puede producirse sedimentación sedimentación o decantación. Para ello es importante, para mantener la solución homogénea, en el caso de aplicación, el tanque, tiene que tener un sistema de agitación permanente, que fundamentalmente es una pequeña faja que está agrupada, que está incorporada en el tanque, que le permite, y por dentro presenta un hélice que le permite hacer una mezcla constante de la solución. Y lógicamente tiene que tener un programa de mantenimiento permanente. Cuando uno de ellos falta, uno de ellos no está en las condiciones óptimas, produce la reducción en la eficacia de la pulverización de los plaguicidas. Cuando hablamos de equipos de aplicación, mencionaba que vamos a hablar de boquillas en esta parte, si bien la boquilla no es un equipo, es un implemento, un complemento, un elemento de la pulverización. Empiezo con esta pregunta, ¿no? En estos dos ejemplos, en estos dos cazadores, ¿cuál de ellos tendrá mayor posibilidad de matar más patos con un solo tiro? El cazador A tiene una pistola, el cazador B tiene una escopeta, lógicamente que tiene balines por dentro. La pregunta, imagino, lo vamos a dejar a la parte, la parte final, lo vamos a responder, ¿cuál de ellos tendría esa mayor posibilidad de matar más patos? ¿Quién es el que tiene una pistola o el que tiene una escopeta con un cartucho con balines? Es así que íbamos a hablar de la boquilla. Indicaba que las boquillas no son un equipo, sino son un elemento, una aplicación, pero son las piezas más importantes de todo el sistema, porque son los encargados de la aplicación de la insida en el blanco biológico. Al inicio mencionábamos dos conceptos, pulverización y aplicación. Pulverización era la parte que consistía en convertir un sólido o un líquido en partículas o gotas. En este caso, las boquillas son los responsables de depositar esa gota o esa partícula en el objeto, en el objetivo biológico. En este caso, es la boquilla. Aquí hay un sinnúmero de boquillas diferentes, pero que su objetivo es principalmente tomar gotas. Tomar gotas, regular la aplicación de los plaguicillas. Eso es eso es la función de la boquilla. ¿Cómo se producen las gotas? La presión, la presión de las gotas se forman por diferencia de los plaguicillas. La opción está en la boquilla. La similaridad. La cuestión a nosotros es la que produce la gota. Es la que se produce la gota. Lógicamente, podemos evaluar el número de gotas y el tamaño de gotas, pero lo más importante es que con estas gotas debemos lograr una cobertura en el cultivo y lógicamente también llegar al objetivo biológico, ya sea una enfermedad o un insecto. Cuando hablamos de boquillas, nos damos cuenta que a veces el tamaño de gotas no es uniforme, pero es normal. La dinámica de las gotas cuando se hace una aplicación es que justamente haya esa diferencia en el tamaño de gotas, gotas de diferentes tamaños, pero que el diámetro volumático medio sea una constante para una aplicación. Porque nos va a permitir que las gotas más pequeñas, de alguna manera cuando yo aplico, toquen el embés de la hoja. Las gotas más grandes probablemente se van a depositar mucho más rápido en las de la hoja, pero las gotas pequeñas, muchos de ellos, lógicamente las más pequeñas también se van a perder en medio ambiente, pero las que tienen cierto tamaño se van a colocar en el embés de las hojas. Además de las boquillas, el tamaño y número de gotas es lo que determina la boquilla. También determina la cantidad de líquido a aplicar, el volumen de descarga, el volumen de aplicación. La uniformidad de la aspersión y la forma como deben hacerse la pulverización. Aquí tenemos un ejemplo en el cual este es un orificio de una boquilla en buenas condiciones. En la cual la variación es más o menos de 6%, más o menos 6%, pero a medida que la boquilla se va, el orificio de la boquilla se está degastando, la variación aumenta. Aquí tenemos un ejemplo en la cual se levanta 35% y cuando una boquilla está prácticamente degastado, el coeficiente de variabilidad puede superar el 50% y llegar inclusive al 60-70%. Los materiales son variados, el degaste justamente va a depender de eso. Una mala elección también en el tipo, el material de la boquilla también influye en gran medida en la reducción de la eficacia de los plaguicidas. Tenemos materiales diversos, tenemos aluminio, acero inoxidable, acero, cerámica. Cerámica es lo más común. Tenemos de polímero, de atún y de nylon. Pero, ¿cómo es que llega y cómo es que adquiere la importancia de vida de las boquillas? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué las boquillas es la pieza más importante de un equipo de pulverización y un equipo de aplicación? Bueno, porque desde que nosotros decidimos... O aplicar a nivel de ejemplo, como se aplica a ejemplo en visión, decidimos aplicar una habilidad foliar. Pero la parte foliar de una planta, si es árbol, si es un árbol, únicamente puede ser árbol de 2 metros, 3 metros, y muchas veces 5 metros, en casos de frutales como pal, porque a veces diseños antiguos llegan... En la cual nos damos cuenta que las plantas, ¿dónde queremos aplicar? ¿En el tercio superior? ¿En el tercio medio? ¿En el tercio inferior? ¿O toda la planta? Miren, observemos el trabajo que tiene que hacer las boquillas. De la forma como tiene que llegar a aplicar el producto del plaguicida en el blanco biológico. Además, decidamos que la aplicación debe ser toda la planta. De toda la planta, en la planta hay órganos. Si queremos aplicar la hoja, vamos a aplicar el brote, vamos a aplicar la flor o el fruto, eso va a depender de donde se encuentre el problema biológico. No solamente si son cuadros de follaje, puede ser en la hoja, pero si es trips, en algún punto específico puede ser en la flor. Pero es determinar qué órganos debemos aplicar. Y la boquilla es justamente el trigo derecho. Si aplico qué parte de la planta. A la planta, si hay parte del órgano boquillado, aplico. La hoja, el flor, el fruto, decimos que es la hoja. Y ahí viene la siguiente tarea de la boquilla. Aplico en el haz o en el embés o ambas caras de la planta, a ambos lados de la hoja. Decido que son ambas. Tanto haz y el embés. Y nos damos cuenta del trabajo que está haciendo. Y al final decidimos, llegamos a las hojas, decidimos aplicar ambos lados de la hoja. Pero lo que aplico, quiero que el fruto quede en la superficie de la hoja o quiero que penetre en la cutícula o en los haces vasculares. Me refiero a ese mismo poema. Ese trabajo tiene que hacer la boquilla. Es justamente por el trabajo que hace y la capacidad también que tiene la boquilla de llegar desde el tanque de pulverización hasta el objetivo blanco biológico. Es por eso que se considera a la boquilla la pieza más importante de un sistema de pulverización. Seguidamente, pero en campo, nos damos cuenta y se complica la situación. Porque en campo, las aplicaciones no son tan fáciles. Porque lo común es que la hoja, la aplicación, la pulverización, viene por la parte superior de la planta. Pero en este caso, nos damos cuenta que ingresa por un costado, ingresa por de abajo. En este caso, en esta imagen, están lavando una fruta. Aquí están aplicándose la miel hidrogenada en una uva. Por lo tanto, la capacidad que tiene que ver, en todo caso, el trabajo que tiene que hacer la boquilla para que cumpla su objetivo aún se complica más. Y es aquí donde radica la importancia de las boquillas y la calificación que tengamos que hacer del equipo de tal manera que las gotas que estoy aplicando lleguen a donde quiero que lleguen. Por lo tanto, es necesario considerar estos aspectos. Cobertura y tamaño de gotas. Cuando hay una falla en la determinación del tamaño de gotas y en la cobertura, muchas veces ocurre una deficiencia en la aplicación. Normalmente, o las investigaciones indican que, al menos para que aparecidas, debe haber al menos 20, 30 gotas por centímetro cuadrado. Los fungicidas de 50 a 70. Hablando de cobertura. Herbicidas premergentes de 20 a 30. Post emergentes de 30 a 40. Herbicidas de 40 a 40. Y lo mismo ocurre también en el tamaño de gotas. Esta es una investigación de Erdal Oshkan, de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, en la cual él determina que los fungicidas deben tener al menos un tamaño de 150 a 250 micrones, para que sean correctamente depositados en el objetivo biológico. Los fungicidas. Los insecticidas de 200 a 300 micrones. Y los herbicidas de 250 a 400 micrones. Son las medidas que se utilizan para evaluar lo que es tamaño de gotas. Cuando hay una deficiencia en esta parte de las moquillas, se traduce justamente en una deficiencia en la eficacia de los plaguicidas. Y aquí la forma como debemos determinar la boquilla, aparte de determinar el material, hay una nomenclatura en la cual nos indica qué tipo de boquilla es, cuál es su nombre comercial, el ángulo de pulverización. Aquí el código indica qué ángulo forma el momento de pulverizar, y la capacidad nominal que está de trabajo. En este caso, boquillas de 1.5 litros por minuto o 0.4 galones por hora. También indica el material. Es por eso justamente mencionaba al inicio cuando hablaba de equipos de aplicación. Si bien es cierto que este no es un equipo, pero es un elemento de la aplicación, es la pieza más importante y la que define realmente la eficacia de un plaguicida. En cuanto a tipos, fundamentalmente hay tipos de cono y abanico. Cono puede ser cono lleno o cono hueco. En este caso es una imagen de una boquilla de tipo cono hueco. Pero en ambos casos el objetivo principal es formar, como ya indicábamos, es formar gotas. También hay una clasificación en función al tamaño de gotas. Y se diferencia fundamentalmente por el color de las boquillas. Nos damos cuenta de las gotas muy finas, en el caso de rojos, y en el caso de las boquillas blancas, cuando las gotas son extremadamente ya grandes. Y respondemos a esta pregunta que comentaba al inicio. que el pasador B, el que tiene, va a tener más posibilidades de matar más patos, en vista de que contiene balines, con más números. ¿Aplica lo mismo para nuestra realidad? No es lo mismo aplicar... No es lo mismo aplicar para una hoja de vid que tiene oidium. No es lo mismo aplicar 8 gotas que aplicar 500 gotas, más de 500 gotas. Por lo tanto, una buena cobertura, una buena cobertura, con un número de gotas establecido, de acuerdo a la boquilla, me va a permitir que la aplicación sea mucho más efectiva. Un ejemplo. Este es un ejemplo de un caso típico. Este es el caso de un coquito, una maleza. Tenemos dos productos, dos herbicidas, uno sistémico, uno de contacto, para cual si bien cierto no existe, pero lo puse de ejemplo. Aquí tenemos un glifosato, el Baglyph Max, dos kilopro hectáreas. Para los sistémicos, el tamaño de la gota es mediano. Porque mi objetivo principal, como es un producto sistémico, es llegar a una cobertura solo a la hoja. No ocurre lo mismo para el caso de Paraguas, en la cual se requieren gotas mucho más pequeñas, mucho más finas, porque mi objetivo no es solo llegar a la hoja, también es llegar a la yema axilar, para tener un buen control a nivel de campo. Otro ejemplo. Este es un campo que se hizo un ensayo de eficacia de un producto para video, en la cual, en el ejemplo A, se han instalado papeles hilosensibles. La imagen A es lo que realmente aplicaba el fondo, y la imagen B es lo que nosotros le hemos propuesto, en la cual se ha obtenido la misma o una eficacia parecida sin diferencia significativa. Por lo tanto, pero con la diferencia que en este caso hemos ahorrado agua y lógicamente tiempo en el momento de la aplicación. No es lo mismo aplicar 1.000 litros por hectárea, aplicar 1.500 litros por hectárea. Muchas veces confundimos que aplicar bien significa que tenemos que meterle más agua. Recuerden que el agua es solo un vehículo del plaguicida. Es solo un vehículo que va a transportar el plaguicida. Pero muchas veces confundimos y llegamos, no, tiene que estar chorreado para que sea la aplicación efectiva. Y no siempre es eso, no siempre eso es verdad. Una buena calibración, una buena boquilla. Puedes conseguir los mismos resultados con un volumen inferior. Y si nos damos cuenta de esta imagen, que tiene 1.000 litros por hectárea, nos damos cuenta de que la curvatura en el plaguicida es mucho más uniforme. Pero a pesar de ello, las boquillas, a pesar de ello, pueden tener deficiencias a nivel de campo. Fundamentalmente por una mala elección de las boquillas, ya sea en la tensión del caudal o del ángulo de aplicación. Porque creemos que la boquilla, una sola boquilla, sirve para todo. Yo recuerdo en algún momento cuando trabajaba en fundos, estoy hablando hace más de unos 15 años más atrás, en la cual yo recuerdo en el fondo solo teníamos dos tipos de boquillas. Uno para herbicidas y uno para lo que son insecticidas fungicidas. Y ahora tenemos dos, para no lavar las boquillas. Pero en sí, teníamos una sola boquilla para todo lo que es fundamentalmente insecticidas, acaricidas, nutrientes foliares, fungicidas. Tenemos una sola boquilla. Y hablando hace más de 15 años, creíamos que una boquilla sería para todo. Pero eso no es cierto, señores. Las boquillas pueden variar. En un mismo cultivo puede variar el tipo de boquilla de una aplicación a otra. Porque va a depender de qué parte de la planta quiero aplicar, para qué problema biológico quiero aplicar, o el volumen que quiero aplicar. Y eso puede variar. No es que tengamos una sola boquilla para todo. Y eso para ello justamente se hacen investigaciones en la cual se determina cuál es la boquilla más idónea para una aplicación determinada. También puede variar la eficacia en función de la alquiler de la barra, el uso de boquillas desgastadas, una pérdida de presión en alguna parte del sistema de la polarización. Comúnmente encontramos mangueras con goteras, mangueras con orificios. De esa manera ocasiona una pérdida de presión en el sistema de la polarización. Filtros obstruidos presentaban una imagen en la cual un sistema contenía un filtro de succión y un filtro de línea. Pero además muchas boquillas también tienen filtros. Son prácticamente tres filtros que pasa el líquido. No deberíamos tener problemas de construcción. Pero sin embargo rara vez ocurre ese problema. Pero fundamentalmente cuando hemos descuidado o no hemos hecho algún mantenimiento en alguno de los filtros durante las aplicaciones. También tiene que ver con los factores de la tubería. Aplicaciones continuas de productos que pueden tener o pueden generar formación de sólidos. o decantaciones ocurren que producen películas de material sólido en la tubería. También tiene que ver con la estabilidad de la barra pulverizadora, las condiciones ambientales y la velocidad de pulverización. Equipos de mezcla. Equipos de mezcla tienen que estar correctamente calibrados. Para ello es importante tener los equipos lo más preciso posible. Una mala calibración de los implementos pueden reducir. Yo recuerdo también en algún momento comparamos las jarras medidoras al azar en el mercado. En la cual si tú comparabas el medio litro en esa jarra y el medio litro en un equipo calibrado no era lo mismo. Porque muchas veces de las empresas, lo que es para mercado local, para mercado lo que son de uso doméstico, muchas veces no es necesario la precisión de la medición. Pero en cambio para los planecías sí es necesario. Para lo cual tienen que estar correctamente calibrados los equipos de medición. con una balanza de precisión fundamentalmente también. Y cuando hablamos de equipos de producción personal, tiene que ver con el uniforme de aplicación. Fundamentalmente consta de un respirador, lentes, un sombrero de ala ancha, botas, pantalones, un mandil, un camisón y los guantes. Guantes de preferencia superiores a 0.5 milímetros. Porque las investigaciones de la medición, guantes con menor espesor, hay riesgo de que podría traspasar los planecías. ¿Y por qué insido en este tema? Porque muchas veces, cuando el equipo requiere de un apoyo de un obrero adicional, no solo el conductor, el obrero por no quererse mojar la ropa que tiene puesta, por no quererse contaminar la mano que no tiene guantes, descuida ciertas exigencias del equipo. Razón por la cual es importante que un equipo, una persona que está aplicando, que está priorizando, debe estar correctamente uniformado. También mencionaban los equipos de, los equipos meteorológicos. Lo más seguido no sería que el fondo, pero en el peor de los casos, un mini termómetro, mini anemómetro te va a ayudar. Este es un pequeño equipo en el cual, también te da toda la información, fundamentalmente temperatura, humo relativa y velocidad de viento. Suficiente para lo que es, para el monitoreo y la evaluación de las aplicaciones que están haciendo. Factor agua, una foto de Cañete, principalmente Cañete, en la cual, una agricultura está preparando su mezcla, en una agua turbia. Y aquí va la preocupación, si, si, la visita puede funcionar en esa condición. Probablemente, hasta el mejor clavicida que tengamos, bajo esa condición, no va a funcionar. O en todo caso, para reducir la eficacia. Y la explicación es sencilla. La explicación es sencilla, porque las partículas de arcilla, limo y material orgánico, pueden reaccionar con los clavicidas. Tal es así que el helifosato, el dicuato, el paracuato, se inactivan con el contacto con las arcillas. Y muchos de ellos, inclusive, al ser las arcillas, presentan una carga eléctrica, y los clavicidas también, muchas veces se pueden adherir. Y cuando aplicamos esa mezcla, a nivel foliar, quedan capturadas en las películas de polvo, o de arcilla, que puede quedar en la superficie de la hoja. Y ahí está la importancia, porque al final, lo que se pierde es la clavicida. El agua, al final, se va a evaporar, pero lo que se queda en la partícula de la arcilla, va a ser clavicida. Lógicamente, no vamos a conseguir que ingrese dentro de la hoja. También tiene que ver con el tema del pH. Los clavicidas, en su gran mayoría, trabajan entre pH, 4.5 a 6.5 fundamentalmente. 4, 4.5 a 6.5 fundamentalmente. 4, 4.5, aerobicidas como glifosato. 5, 5.5, aerobicidas como... Ejemplo. Y la gran mayoría de insecticidas fungicidas, se comportan muy bien, de entre 5.5 a 6.5. Pero debo mencionar que hay plaguicidas en la cual el pH del agua no tiene influencia. Tienen en su formulación ya adictivos que les permite que el efecto del pH del agua no les afecte. Pero en la gran mayoría del mercado es importante la regulación del agua porque puede producirse la hidrólisis. Fundamentalmente en aguas con pH alcalino. Aguas que tengas... Que tengamos de entre 8 para arriba. Eh... Puede... Tenemos que tener problemas. Tengo riesgo de hidrólisis alcalino. Y además porque los plaguicidas, cuando entran en contacto con el agua que tiene un pH determinado, eh... Empiezan a degradarse. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo 1, 1, 1 significativo. Tenemos este... Venomilo. En pH 5, se hidroliza en 80, 80 horas. Se degrada en 80 horas. Pero en pH 6, en 7 horas. En pH 7, una hora. Y aquí la importancia del pH. Que fundamentalmente tiene que ver con el periodo de degradación. Después de una... Después de una... 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 Fundamentalmente. Lo único que hace... La... 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 Son de... La... Debe ser menor a en 75 partes por... En 8mm. Y, digamos, por lindo. Lógicamente aquí, U aún se puede utilizar aún se puede utilizar para el tratamiento, pero es importante mencionar que eso también tiene un costo adicional si tenemos agua con esta concentración de dureza de entre 0.0 a 75 partes por millón es la más correcta, y hay una relación directa entre el pH y la dureza esto tiene una imagen en la cual, un gráfico en la cual nos indica el una por una y por otro lado está el rango del pH 2 a 4 no recomendado de pH 2 a 4 no recomendado de pH, pero cuando hablamos de dureza si está permitido desde 0 hasta 75 partes por millón o miligramos por litro de 75 a 150 usarlo pero previa recomendación usarlo pero previa previa acondicionamiento pero aquellos que tienen 200 o pH de 8.5 para arriba generalmente no se recomienda eso es más que nada la recomendación final aparentemente en esta imagen hay una hay una equivocación y acá aparece como no recomendado pero debería estar considerado como apto para la aplicación dureza de a ver vamos a correcto dureza también tiene que ser máximo 75 miligramos por litro está en condición para ser aplicada correcto esa aclaración no tiene que nada y en las mezclas también ocurre lo mismo en la mezcla también ocurre el riesgo de deficiencias de tal manera que me pueden afectar en la eficacia de los plaguicidas para ello tenemos dos conceptos básicos a veces también muchas veces también se confunde la incompatibilidad y la fitotoxicidad la fitotoxicidad fundamentalmente ocurre cuando un plaguicida tiene capacidad de afectar y hacer temporalmente a las plantas fundamentalmente se da cuando hay una sobredosificación o también hay una formulación que es una etapa del cultivo que es más sensible a una determinada formulación en el caso de las flores o los brotes en la cual cuando se aplica una determinada formulación hay un riesgo de fitotoxicidad pero es mínimo pero cuando hablamos de incompatibilidad nos damos cuenta que cuando hacemos mezclas muchos de los plaguicidas no son compatibles pueden reaccionar uno con el otro inclusive hasta el extremo de que podrían bloquearse uno con el otro y no conseguir una eficacia a nivel a nivel de campo hay una inclusión física vamos a observar formación de escamas de cristales o lodos en la superficie o lo comúnmente llamamos que se ha cortado la mezcla se da por mezclas como la de formulaciones de S con WP o mezclas de fructantes a base de aceite también puede haber una mezcla química fundamentalmente cuando se da por la por la acción del pH o las durezas del agua la calidad del agua porque en esta parte cuando es química no lo vemos no se va a observar ni formación de escamas ni cristales ni lodos pero se ha bloqueado correcto y los efectos son son sencillos de identificar lógicamente una reducción en la eficacia de los paesías de los activos también puede producirse una precipitación en el tanque puede producirse fitotoxía y lógicamente también puede haber residuos en el tanque y los equipos la incompatibilidad es común aquí estoy poniendo varios ejemplos en la cual no se deben mezclar ciertos activos lo mismo otro ejemplo y cuando ocurre y para evitar eso es importante cuando yo aplico o yo decido priorizar y dentro de los activos que no hago lo mezclo por primera vez es importante hacer una este una prueba de compatibilidad en la cual nos damos cuenta que si la la prueba se separa inmediatamente no aplicar pero si ha pasado 10 minutos o 30 minutos en este caso en grado 5 30 minutos ha pasado y observamos que no hay sedimentación decantación hay una cierta enfermedad eso se debe aplicar sin restricciones otro tema otro tema también por la cual los plaguicías muchas veces en campo no funcionan esta es una investigación en la cual sugieren en todo caso determinan un orden de mezcla de los plaguicías lógicamente en primera instancia sugieren o indican ponerlos acidificantes seguidamente todos los plaguicías que tengan formulación sólida resumiendo que también debe variar debe ser debe respetarse en un cierto orden entre ellos también de acuerdo a la formulación que tienen luego tienen los plaguicías líquidos luego los surfactantes o tensoactivos y finalmente los nutrientes foliares siempre y cuando que aplique en mezcla si no se aplica en mezcla es que es mucho mejor más recomendable es aplicar plaguicías aparte y nutrientes foliares aparte pero en el caso de que tenga la necesidad de aplicar todo junto deberíamos respetar este orden de mezcla y muchas veces cuando no respetamos el orden de mezcla el producto se puede se puede podemos generar una especie de incompatibilidad en la mezcla y finalmente cuando se hace mezcla también ocurren interacciones entre plaguicías recordemos que los plaguicías son estructuras químicas muchas veces de caracteres parecidos porque todos los plaguicías al final son tienen origen o bien de bencena o bien de peridinas pero sin embargo cuando le mezclamos en un tanque puede ocurrir interacciones y las más conocidas son estas puede ocurrir una adición en la cual un plaguicida A un plaguicida B cumple lo mismo y este ninguno de ellos es afectado en la cual acá se cumple la matemática que es exacta es 2 más 2 es 4 cada uno cumple su función cada uno cumple la eficacia que tenga de este cumplir y este ninguno de ellos es afectado pero sin embargo cuando aplicamos plaguicida con un sinergista ejemplo butóxido de piperolina nos damos cuenta que 2 más 0 no es 2 sino es 4 ¿por qué? mencionaba también al inicio que había la posibilidad de incrementar la eficacia de un plaguicida ya sea dando las condiciones adecuadas o aplicando que quizás incrementaba agregando tu sinergista mencionaba y es un caso típico cuando aplicas un insecticida un piretroide la eficacia se incrementa lógicamente no lo va a explicar pero sin embargo es un ejemplo sin embargo nos damos cuenta que incrementa la eficacia que un principio se tenía de referencia también ocurre una especie de potenciación en este caso si son dos plaguicidas en la cual un plaguicida A y un plaguicida B al mezclarse mejoran la eficacia no es un caso común pero ocurre eventualmente bajo ciertas condiciones de mezcla pero también ocurre antagonismo estas interacciones muchas veces lo observamos a nivel de campo le mezclamos y nos damos cuenta que el producto no ha funcionado o el producto no se esperó la eficacia que se tenía entonces hay casos de antagonismo en la cual la aplicación la mezcla cumpleicida A cumpleicida B no llega a la eficacia esperada de lo contrario se ha reducido la eficacia y finalmente tenemos el efecto de refuerzo que fundamentalmente ocurre cuando se mezcla un plaguicida con un coadyuvante con un coadyuvante en la cual le va a ayudar en mejor en la penetración en la distracción en la inmediación a ese formulado y lógicamente mejoran la eficacia en el mercado hay un montón de coadyuvantes que quizás no muchos de ellos conocemos pero que no lo vamos lo estoy mencionando en la imagen para que tengan de referencia los factores ambientales tenemos la cual están aplicando un cultivo de arándano si nos damos cuenta de alguna manera si bien está con aire asistido pero en esta otra imagen en nuestro otro video nos damos cuenta que hay partículas de gota hay gotas que se están perdiendo fuera del objetivo porque las plagas en cultivos como arándano están muy ocultos en la parte interior de la planta es un arbusto muy denso en el cual muchas veces es difícilmente llegar al objetivo y eso depende va a depender fundamentalmente de factores de temperatura humedad relativa y la velocidad de viento y lógicamente el riesgo de que pueda haber deriva ya sea exoderiva o no deriva y eso dependiendo como indicaba de acuerdo a la ubicación de la plaga en el mundo pero ahí digo tres cosas importantes el tema de la temperatura y la y la la humedad y la velocidad de viento las investigaciones hay una investigación en la cual indica o pone de referencia ciertos rangos de temperatura humedad y viento que le llaman ventana de aplicación fundamentalmente hay un rango de estos factores en la cual los plaguicidas van a funcionar correctamente cuando las condiciones se alejan de ese de ese de ese de ese promedio de ese rango la eficacia va a reducir así tenemos que cuando no hay temperatura temperaturas de 20 a 25 grados son las más recomendables humedad relativa el 60 80% es lo más recomendable y velocidad de viento de 5 hasta 12 kilómetros por hora en cuatro investigaciones indican desde 5 o desde 4 hasta 7.5 hasta 10 máximo pero ya tenemos una referencia de que las condiciones de temperatura o factores ambientales relativa y viento influyen directamente en la eficacia de los plaguicidas ¿por qué? pasa que cuando una humedad relativa está 40 o 20 o 30% la capacidad o la probabilidad de que tenga una gota una gota pequeña de secarse rápido va a ser muy alto una gota pequeña en una humedad relativa bajísima se seca rápido una gota pequeña en una temperatura mayor de 30% se va a secar rápido y lógicamente gotas muy pequeñas gotas muy pequeñas en velocidades de viento superiores a 15 km por hora riesgo de deriva riesgo de deriva y aquí un ejemplo un ejemplo de un climograma de pisco en la cual haciendo lo mismo terminando la ventana nos damos cuenta que entre las 11 de la mañana es una fecha 14 de enero nos damos cuenta entre 11 de la mañana hasta las 9 de la noche no se puede aplicar porque las condiciones una de las condiciones uno de los factores está fallando en este caso sería velocidad de viento ese día la velocidad de viento estaba prácticamente casi todo el día 15 km por hora 19, 20 22, 24 son velocidad de viento que no permiten la aplicación por lo tanto esa aplicación se ha suspendido desde ese día eso justamente permite la evaluación los equipos que mencionaba al inicio los equipos de medición de lo que es meteorológico y aquí otro ejemplo es un campo que están aplicando espárrago velocidad de viento altísimo en la cual si nos damos cuenta el producto no está en gran parte no está llegando a la planta está fuera de la zona de la aplicación con este ejemplo en la parte superior en la cual nos damos cuenta que están aplicando con una pistola un motor pero están creando una nube una nube que probablemente gran parte de esas plaguicías se está perdiendo por deriva para lo cual mencionaba es importante contar si son fondos ya grandes contar con equipos de equipos meteorológicos que te permiten medir al menos los tres factores más importantes y también indicaba que en el perro de los casos tenemos equipos sencillos simples no son muy caros pero te sirven te ayudan para determinar en ese preciso momento si la aplicación debe seguir o debe paralizarse factores gráficos aplica fundamentalmente cuando cuando aplicamos plaguicías vía sistema de riego o vía drench cuando es por gravedad y depende de factores como textura del suelo el pH del suelo y la humedad y cuando hablamos de humedad estamos hablando de riego lógicamente no es lo mismo tratar suelos o arciosos o arenosos o franco o en todo caso no es lo mismo tratar una planta que está en una maceta y tratar que está una planta que está en campo definitivo los tratamientos químicos que se pueden hacer vía suelo para un problema biológico que se encuentra en el suelo va a ser distinto en cada cosa y también va a ser distinto aplicar en este caso este ejemplo de los campos de palta no es lo mismo aplicar un fungicida por goteo o por vía a través del sistema de riego que aplicar el mismo plaguicida a drench cuando el riego es por gravedad eso también marca la diferencia en la eficacia de entre uno u otro sistema de conducción en caso de drench las aplicaciones de los plaguicidas fundamentalmente se hace luego de un riego en la cual haya humedad adecuada se hacen las aplicaciones por drench más o menos en la proyección de la copa del árbol de tal manera que la raíz tenga un contacto con el plaguicida que hemos aplicado cuando hablamos de riego por goteo o presurizado estamos hablando de lo que es quimigación que consiste en la aplicación de agroquímicos a través del sistema de riego un ejemplo de un campo por goteo en campo directo en campo definitivo y este es un ejemplo de un video de lo que es arándano en macetas y pero de qué manera puede influir los factores edáficos en la eficacia de los plaguicidas mencionaba que mucho depende del tipo de suelo no es lo mismo aplicar un fungicida si se hace que migación o un insecticida cuando un suelo es arcioso cuando un suelo es franco cuando un suelo arenoso lógicamente el vulgo de humedecimiento no es lo mismo en los tres casos lógicamente la capacidad que tiene una planta de formar raíces no es lo mismo en los tres casos mucho depende las raíces forman más o menos siguen la figura del vulgo de humedecimiento y aquí un ejemplo tenemos un ejemplo en su cultivo de tomate riego proboteo en la cual se ha establecido que más o menos el tiempo de riego debe ser una hora tiempo de riego una hora en la cual nos damos cuenta que en el primer cuarto que riego el segundo cuarto estamos acá en una hora va a dar este vulgo de humedecimiento pero la raíz siempre en este caso está prácticamente el 50% más o menos del vulgo de humedecimiento pero ¿qué pasa cuando tú es la aplicación del producto muy temprano como la aplicación ha sido muy temprano la probabilidad de que tiene el plaguicida de alejarse del vulgo de humedecimiento es muy basal se va a alejar del vulgo muchas veces inclusive se puede exibiar se puede exibiar pero ¿qué pasa cuando aplicas un plaguicida ya también muy temprano? se va a quedar prácticamente en la superficie de la planta en la superficie del suelo no va a llegar a toda la raíz que es la que nosotros queremos que llegue para el objetivo que va a cumplir y lógicamente es más difícil que llegue que se trasloque la parte foliar de la planta para ello es importante una buena calibración una buena determinación del tiempo de riego y tiempo de descarga de la aplicación y acá un ejemplo cuando es oportuno el plaguicida ha cubierto prácticamente toda la raíz y lógicamente al cubrir eso la capacidad que tiene la raíz de absorber los plaguicidas y traslocarlos para la parte de foliar va a ser mucho más efectiva el cultivo a tratarse tiene que ver de qué manera de qué manera influye fundamentalmente tiene que ver porque es saber que si el plaguicida que estoy aplicando es selectivo para el cultivo si lo que aplica fundamentalmente cuando se agribicidas si lo que va a aplicar va o no dañar a la planta al cultivo principal y lógicamente la eficacia también va a depender de eso porque qué pasa si yo aplico un producto en la cual es selectivo para la maleza pero el campo está cubierto por el cultivo caso un maíz tiene una buena cobertura lo que aplique lo va a recibir más el cultivo que la maleza para lo cual es importante determinar bien el momento oportuno de la aplicación también es importante determinar la fenología del cultivo hay fenologías etapas en la cual requieren una aplicación en algún órgano específico quizás en los flores quizás en la fruta pero tiene que ser importante también conocer la fenología del cultivo y también la edad del cultivo finalmente la época de aplicación aquí tenemos un ejemplo fenología del palto nos damos cuenta que en los meses de noviembre hay un pico de crecimiento de raíces y otro pico se da en marzo abril por la cual por lo tanto yo si quiero aplicar plaguicidas con fines de control de algún problema biológico y hay una necesidad de aplicarlo vía sistema puede hacerlo en esas épocas porque hay una actividad mayor del sistema radicular cuando hablamos de identificación del problema se complica un poquito la situación porque en campo no sabemos no identificamos muchas veces no tenemos la capacidad o la facilidad de identificar qué plagas estamos salando muchas veces los términos mismos confunden si es una polilla o es una mariposa cuál de ellos es polilla cuál de ellos es mariposa si preguntamos a más de uno de ustedes o a todos los insectos que se parecen a uno le dicen polilla no importa el color no importa para ellos todo es polilla o en todo caso también dicen que todo es mariposa para ello es importante conocer identificar correctamente la plaga en este ejemplo cuál de ellos es polilla cuál de ellos es mariposa en la figura A es una mariposa y la figura B es una polilla porque es importante conocer la diferencia cuando hablamos de la hipióteros conocer al adulto porque bien dicen muerto el perro muerto la rabia controla adultos y lógicamente la probabilidad de que tenga una nueva generación de huevos y larvas va a ser mínima y la diferencia es básica entre uno otro grupo de insectos las mariposas aquí tenemos las polillas en cuanto a la actividad mariposas de comportamiento diurno las polillas nocturno la gran mayoría en cuanto al color del cuerpo brillantes atractivos las mariposas oscuros y opacos las polillas las antenas en el caso de las mariposas delgadas y apuntadas en la punta y en el caso de las polillas plumosas en forma de peine posición de las alas con textura del cuerpo y comportamiento las mariposas en su gran mayoría atraídos por las flores y las polillas en su gran mayoría atraídos por la luz son temas son comportamientos o características básicas que me permitirían a mí si yo soy agricultor determinar con qué problema estamos tratando pero qué pasa cuando hay organismos vivos o insectos que tienen apariencia similar esto no es una plaga ninguna es plaga acá tenemos una abeja y acá tenemos una mosca esta imagen de la izquierda no es una abeja es una mosca es una mosca pero se parecen se parecen muchas veces confundimos en el campo y aquí muchos dirán es mosca blanca no es mosca blanca es un es un coniopterígide es un controlador biológico es un predator no es plaga esto sí es una mosca es una mosca blanca y mosca blanca tampoco es una mosca en sí no es una mosca propiamente dicha es de que es un picador chupador no es un díptero que es nombre típico que se le da a las moscas pero el nombre común es mosca blanca estas son plagas acá están las moscas blancas los trips en caso de palta los coladores de de hojas de frutos y el bicho al cesto para ello es importante tener un personal calificado que me permita que me ayuda a identificar de qué especie de insecto estamos hablando porque cuando hablamos de identificación la situación se complica porque puede haber insectos que tienen apariencia similar puede haber insectos de un mismo de un mismo grupo que pueden ser plagas y benéficos en el caso de colópteros hay colópteros que son plaga y hay colópteros que son benéficos como los coccinélidos lo mismo que en dipteras neuropteras que pueden ser fundamentalmente la mayoría controladores biológicos y eso sucede sucesivamente para lo cual es importante tener un personal capacitado que me ayude en la identificación de la de la de la plaga lo mismo ocurre con las enfermedades hay hongos y pseudo hongos y tengo debo tener la capacidad de identificar a nivel de campo cuando no yo no tengo una correcta identificación ocurren los problemas ocurren justamente una mala decisión en la aplicación yo recuerdo en alguna en algún momento cuando estuve en Cañete había este problemas de mildiu en Uva mildiu en Uva y este los agricultores aplicaban para para oír y nunca lograban controlar este mildiu porque desconocían la sintomatología para ellos era aparentemente similar cuando venían a veces a las tiendas a veces consultas consultas de paso a veces las de la tienda el encargado de la tienda le respondía cosas de eso oír le daban productos para oír pero no era oír hasta que pasó un tiempo en el cual se identificó que realmente el problema biológico el problema era mildiu cambiaron de activo específicamente para mildiu y se controló por eso es importante identificación correcta de los de los de las plagas una mala identificación me lo repito nuevamente puede llevarnos a una mala decisión en la determinación de un plagicida para la aplicación en campo para lo cual es importante tener contactos profesionales agrónomos capacitados técnicos agropecuarios que estén debidamente capacitados pero en los casos un laboratorio que me me ayuda a hacer un diagnóstico una identificación de ese problema biológico prohibido prohibido por favor aplicaciones recomendaciones empíricas el producto ya estamos en la parte cercana la parte final ha sido una tarde un poco larga pero es necesario era necesario compartirles toda la información para que tengamos al menos una información básica que nos sirva en algunas decisiones a nivel de campo y lógicamente cada tema que estamos hablando de producto pueden requerir mayor tiempo pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible cuando hablamos de producto tenemos varios aspectos que hay que tener en cuenta número uno la etiqueta la categoría toxicológica el tipo de producto la selectividad que tiene y aquí tenemos indicado al inicio que determinan la eficacia de un clavicida la formulación la aplicación la forma de aplicación y uno detalle que tiene que ver con fecha de crecimiento son los que influyen directamente en la eficacia de las aplicaciones de clavicidas la etiqueta en la etiqueta está toda la información de un producto de un clavicida X pero a veces por desconocimiento no sabemos interpretar fundamentalmente el cuadro de recomendaciones en la cual hay productos que vienen como porcentaje pueden venir como dosis por cilindro o pueden venir dosis por hectárea y a veces tenemos ahí una deficiencia cuando tenemos cuando no lo tenemos claro esa parte muchas veces nos equivocamos y una mala decisión en la dosificación de un clavicida lógicamente me va a llevar a una deficiencia a nivel de las eficaces a nivel de campo la categoría toxicológica tiene que ver muchas veces cuando aplicamos productos sobre todo rojos de etiqueta de banda roja muchos dicen no esa banda roja mata todo y creemos que eso dura mucho más tiempo de control pero muchas veces no ocurre en el caso de metomilo de banda toxicológica roja persistencia no va más de dos días en el mejor de los casos tres días y creemos que aplicando rojo porque dice extremadamente peligroso lo dejamos al campo abandonado en una semana o diez días y a veces eso ocurre sobre todo en agricultores pequeños en la cual porque el costo de una aplicación es ligeramente elevado en la cual prefieren lo más barato es metomilo y creen que con eso solucionan el problema para evitar eso es necesario tener en cuenta como guía la banda toxicológica y lógicamente evaluar la capacidad de persistencia que tiene el plaguicida en campo con un efecto biológico de control siguiente el tipo de producto como mencionaba hace un momento por respecto al tema de oído en uva muchas veces es una mala identificación una mala determinación si ese grupo de plaga pertenece aplicamos un plaguicida un grupo de plaguicidas que no corresponde mencionaba que en el caso de oído aplicaban producto para oído un triazol aplicaban para mil dium y eso jamás va a controlar y lógicamente eso conlleva a una deficiencia en la eficacia de la aplicación es más esa aplicación se ha perdido puede haber controlado oído pero no va a controlar mil dium y eso ocurre también en aplicaciones para lo que es insectos muchas veces aplican cuando hay adultos aplican un larvicida o cuando hay larvas aplican un adulticida y muchas veces no son los mismos productos para uno y otro estadio de la plaga razón por la cual es importante determinar el tipo de producto y para qué estadio de la plaga está formulado está diseñado el plaguicida y aquí estaba la selectividad si la insecticida mata huevo larva o ninfa pupa o adulto si la crecida sobre qué estadio de la de la de la plaga está del ácaro está afectando si mata al macho o mata a la hembra si el nematicida mata o nematicida o nemastático mata al juvenil o la hembra eso tenemos que tenerlo bien claro y lógicamente una mala decisión en esta parte también lógicamente incluye una deficiencia en la aplicación en la eficacia de las de los plaguicidas lo mismo con los plaguicidas si es un hongo o es un pseudo hongo una bacteria o un virus y también lo mismo ocurre para los plaguicidas si es de afán o angosta si es pro emergente o post emergente esos detalles son los que determinan al final la eficacia de la aplicación una mala decisión de ellos lógicamente ya sabemos que es lo que va a pasar no aplicar la recomendación también es no aplicar productos de amplio efecto si bien es cierto aún en el mercado hay plaguicidas que matan todo pero lo que se sugiere es no aplicar esas plaguicidas porque hay un alto riesgo de adquirir resistencia a nivel de las plagas y aquí un ejemplo cuando hablamos de selectividad aquí un ejemplo este es un ejemplo de la empresa escape agro en la cual han hecho trabajos y han determinado y han hecho el estudio en la cual determinan cada plaguicida cada grupo de ingredientes activos para que estadio de la arañita o lácaro está trabajando está controlado ejemplo abamectina no controla huevo exit y azot no controla adulto pero este ejemplo pyrida ven tiene muy buen efecto de control eficaz para larvas ninfaces adultos pero tiene un control medio para huevos espiromasifén espirodiclofén y así sucesivamente este cuadrito a mí me permite este cuadrito a mí me permite en algunos casos mezclar plaguicidas porque puedo mezclar un plaguicida efectivo para una determinada estado del de la no por respecto a otro estado me refiero si yo mezclo un exit y azot con un fen peroximate ejemplo en el caso de capearo tenemos una una un producto que se llama exifén es una mezcla de exifén más fen peroximate con eso estamos matando huevo larva ninfa y adulto huevo larva ninfa y adulto con esa mezcla con esa mezcla es para eso que me permite tener claro lo que es la selectividad de los de los plaguicidas y mencionaban que pasa si en campo tengo adultos o o o o tengo este que pasa si tengo huevos tengo una una alta cantidad de huevos en a nivel de las hojas en en campo en mandarina y se me ocurre aplicar espiroteclofen no va a tener un control esa ese ciclo ese esa esa va a seguir ciclo y va a convertirse en en larva y luego luego ninfa y va a tener que dañar la la el el cultivo porque he tenido no he prestado atención a las a los estados para cual estén diseñados ese ese acaricida para eso es importante determinar la selectividad de los de los plaguicidas lo mismo ocurre para los casos de un ejemplo de lepiopteros un ejemplo un lepioptero cualquiera larva a nivel de control a nivel de larva larva 1 larva 2 larva 3 larva 4 que generalmente son las etapas son las larvas o estadios que son que están alimentando pero los plaguicidas no son matatodos no matan todo ejemplo placa guerrero es una lambda serotrina que generalmente te va a controlar larva 1 y larva 2 si tengo larva 1 y larva 2 aplico ese producto pero que pasa si tengo larva 3 o larva 4 el guerrero ya no me sirve el guerrero no es tan guerrero ya el efecto no va a ser lo mismo lógicamente ahí tengo que cambiar otro activo puede ser un glufeneurón puede ser un metoxifenocide que tranquilamente me va a controlar larvas de tercer estadio básicamente me va a controlar larva 1 hasta larva 3 pero cuando ya a pesar de que se me ha escapado hay una población o en todo caso tengo un nuevo campo que no apliqué en los medios anteriores pero tiene una buena población de larvas de tercer o cuarto estadio los primeros probablemente van a tener deficiencias en la aplicación en la eficacia en este caso ya aplico otro producto que tiene mucho más efecto sobre todo los estadios de larva de este del epidoptero me estoy refiriendo a un hemomectema en el caso nuestro se llama un cocacho que está al 30% que me permite controlar desde huevo hasta larva y justamente ahí viene el término que es que le llaman ovulagricida es un plagicida que tiene efecto hasta energía a nivel de huevos no significa que haya matado ojo no significa que haya matado un huevo significa que la que el plagicida se va a quedar en el corión del huevo del insecto y cuando la larva quiera salir dentro del huevo al completar su ciclo va a querer salir va a querer explosionar la larvita del epidoptero no rompe el huevo con un pollito la larvita come el corión come el corión del huevo y al comer lógicamente se va a comer el plagicida y es ahí donde produce el efecto biológico el efecto de control un plagicida este tema es importante tenerlo claro para todos los problemas más importantes que yo tengo en cultivo el objetivo no es que sepan de todos los cultivos de todos los problemas si yo trabajo en mandarina me enfoco en las plagas claves más importantes de mandarina y en función de eso determino qué estadios qué productos con cuál debo trabajar determinar la selectividad y lógicamente los plagicidas en función a qué estadio está afectando con mejor la acción modo de acción se refería se refiere fundamentalmente con la clave los insecticidas pueden ser de contacto ingestión inhalación acaricidas en contacto ingestión inhalación neumaticida fundamentalmente en su mayoría de contacto medicidas preventivos y creativos medicidas de contacto sistémico y residuales y aquí también debo mencionar debo mencionar la gran mayoría de fungicidas son preventivos son preventivos uno que otro que es netamente creativo pero gran mayoría la gran mayoría es preventivo porque si nos damos cuenta en todo caso revisamos nuestra información teórica en la cual la universidad nos decía se aplica una tal plagicida en los primeros síntomas de la enfermedad pero muchas veces esos primeros síntomas ya es tarde el efecto a posteriori va a ser mucho más agresivo razón por la cual muchas veces se aplica en hojas sanas un producto preventivo muchas veces es mejor trabajarlo en hojas sanas lógicamente evaluando la ministerial de campo si hay enfermedades en la cual sí o sí se va a presentar esta campaña sí o sí hay las condiciones adecuadas tengo un campo de campos de vecinos en la cual tienen el problema y sí o sí hagamos que no hay ningún campo que no tenga yo estoy seguro que esta campaña de la otra campaña de la calle no va a tener oídos razón por la cual si no va a tener seis que va a tener oídos trabajámoslo preventivamente trabajámoslo preventivamente correcto en los primeros estados de desarrollo de la germinación durante la germinación de las foras cuando está intentando penetrar el hongo a la hoja eso es importante una mala decisión en esta parte también influye en la eficacia de los plaguicidas por ende es un factor limitante es un factor que afecta la eficacia de los plaguicidas porque si yo aplico un preventivo cuando ya se ya está en la fase de exploración del hongo lógicamente ya el control el control o aplico un curativo entre comillas un curativo cuando no hay nada tampoco no me sirve porque ¿qué va a matar? ¿qué va a matar si estoy en el talón? estará por un tiempo dentro del sistema dentro del sistema del sistema vascular de las hojas o del tallo estará el insecticida o el fungicida pero eso va a tener que degradarse la persistencia no es eterna cuando llega la enfermedad o cuando llega el insecto no está el plaguicida y justamente eso es importante determinar y aquí radica la importancia porque justamente hablamos de efectos de la factores que afectan la eficacia es que necesitamos que el tema de la agricultura tenga una base sólida en los profesionales que están dirigiendo los cultivos agrícolas una capacitación una preparación constante de los profesionales que tienen que ver con la agricultura en el mecanismo de acción damos cuenta se refiere fundamentalmente a la parte fisiológica de la 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 fungicidas son las formas como este los los fungicidas afectan la fisiología de de la plaga del problema biológico para ello IRAC en el caso de los insectos insecticidas agresidas la FRAC en el caso de los fungicidas y en la HRAC en el caso de los edificidas ha establecido ha establecido una clasificación y una codificación para todos los fungicidas con el único objetivo de tener un manejo adecuado de resistencia de plagas a plagicidas el objetivo final es eso tanto de la de IRA que de la de la de la de la de la HRAC su objetivo principal es manejar la resistencia de plagas a plagicidas y para eso justamente clasifican y codifican los plagicidas de tal manera que su uso sea lo más fácil posible a nivel de campo y como y como ocurre la resistencia en una población en un ambiente natural en un ambiente natural lógicamente hay poblaciones sensibles receptibles y poblaciones resistentes en este caso aquí estamos aquí delante que es de rojo es una población distinta es normal en tanto pero que pasa si uno aplica una segunda oportunidad la población de insectos resistentes se va incrementando se va incrementando la tercera aplicación fue tan bueno que la sigo aplicando una vez más y en este caso lógicamente la población de insectos con genes resistentes se va incrementando a tal punto en cuando haga una siguiente aplicación prácticamente el 90% de la población llega resistente en ese caso es lo que ocurre que se dice que esta plaga ha adquirido resistencia para un inente activo específico dicho de otro modo tenemos otro ejemplo plaguicida A dosis 200 por cilindro se aplicó me fue muy bien la plaga se controló pero es tan bueno le sigo aplicando el mismo plaguicida A a la misma dosis el mismo plaguicida A porque me funcionó con la primera dosis funcionó con la primera dosis y este le sigo aplicando la misma pero en esta en esta fase la plaga o bien se torna o bien adquiere resistencia o bien adquiere tolerancia pero ya la plaga una población ya no va a ser controlada al ver que en mi campo no se controló todo ¿qué hago? le aumento la dosis el plaguicida A que su dosis de etiqueta era 200 por cilindro le aumento un 25% no le voy a aplicar o le voy a aplicar 250 por cilindro con eso debo matarlo lógicamente va a controlar una población pero otra población se va a tornar más resistente ¿y qué hago? yo le aplico más dosis 300 por cilindro y le aplico y le si aplicaba cada 10 días o cada 15 días ahora voy a aplicar cada semana no quiero cambiar aparentemente me está funcionando pero hay una población en la cual ya no es controlada en este momento la plaga se convierte en resistente para ello es importante como mencionaba tener en cuenta la clasificación de la 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 rotación adecuada de los plaguicías en función al mecanismo de acción no la intención del manejo de resistencia no es rotar ingredientes activos no es rotar nombres comerciales el objetivo y la de las entidades es la rotación de los plaguicías en función al mecanismo de acción la formulación tiene que ver fundamentalmente radica su importancia en el en la orden de mezclas una mala decisión en la formulación en la orden de mezclas la de los plaguicías una determinada formulación me va a llevar a la consecuencia de que puede haber reacciones a nivel de la mezclina método de aplicación también una aplicación de acuerdo a una formulación determinada y de acuerdo a lo que quiero conseguir en campo ya sea con gestión a transmisión etc otros métodos de aplicación la forma de aplicación aquí tenemos un claro ejemplo tenemos al menos tres tipos o cuatro tipos lo que es de líquido y sólido tenemos pulverización atomización nebulización y espolvoreo la pulverización es la más adecuada tanto para fungicidas insecticidas acaricidas herbicidas es la más adecuada con menor efecto por atomización y nebulización pero para lo que es formulaciones en polvo es mejor trabajar trabaja mejor solo para insecticidas y fungicidas no es común para herbicidas ni para nematicidas y acaricidas ya vencimiento aquí si tengo que recomendar por favor obtener productos de empresas o obtener en establecimientos autorizados por Senasa muchas veces por ahorrarnos un par de centavos un par de dólares nos corremos el riesgo y compramos productos de contrabando y en Perú aún existe productos de contrabando en Cañete en Mala en Chincha aún existe productos de contrabando lógicamente aún hay por mejorar esa parte de la parte logística del control a nivel nacional pero este para lo cual yo sugiero que los productos que tengamos que trabajar los tengamos de empresas autorizadas de empresas registradas y en establecimientos que tengan el permiso adecuado de Senasa el personal calificado con eso terminamos es importante tener un personal un profesional agrónomo que esté debidamente colegiado y habilitado y justamente nuestra institución busca eso que los profesionales que están dedicados a la parte de agricultura se incorporen formalmente al colegio de ingenieros y tengan una 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 labor formal a nivel de los agricultores a nivel de las empresas invitamos también a los miembros de la orden dar las facilidades a los nuevos que están saliendo de las universidades tanto locales quizás de fuera den las facilidades para que puedan incorporarse a nuestro colegio también sugerimos que los profesionales técnicos o recuarios estén debidamente capacitados bajo las responsabilidades que se le asignan finalmente la mano de obra calificada acá es un ejemplo de un carnet de aplicador de Chile que he tomado de referencia ellos tienen un carnet el personal calificado está autorizado por MIMO por SENASA en todo caso en el caso de su homólogo de Chile la institución que es homólogo de SENASA en Chile autoriza certificado da ese carnet de aplicador responsable o carnet de aplicador a los obreros o a los trabajadores que hacen esa labor importante es eso pendiente obtener un carnet que reconozca que el aplicador está capacitado en el uso de manejo de aplicaciones agrícolas de acuerdo al marco referencial establecido por SENASA eso hay que trabajarlo una propuesta que quizás pueden hacer los colegios e ingenieros agrónomos a nivel nacional del capítulo de agrónomía y lógicamente en alianza o en convenio con las instituciones gubernamentales como lo que es SENASA muchas gracias con este termino espero haya dado hasta el tiempo que se me ha programado agradezco la invitación al Departamental Lima al capítulo de economía y también al comité local y que este conversatorio quizás esta información que les había compartido de alguna manera les ayude en su formación el trabajo que estén haciendo sin más paso a ustedes si hay alguna pregunta que podamos absorber estoy disponible ingeniero muchas gracias aquí Pedro nos dice que si es recomendable utilizar el equipo atomizador es un motor es con motor es con motor el equipo atomizador es con motor estoy entendiendo que se refiere a los equipos estacionarios estoy entendiendo de esa manera no sé si es lo que quiere decir lógicamente es común he mencionado dos grupos de equipos pero sin embargo en el mercado tenemos los equipos estacionarios que son motores que tienen una bomba que succionan y mandan a través de una manguera y a través de una pistola para aplicar frutales es lo mismo el principio es lo mismo tienen una bomba tienen un pistón tienen una una manguera y una boquilla por la cual van a salir los plaguicías lo que sí es es importante mencionar que las boquillas dependen dependen la altura de la planta una planta que tenga superior a 5 metros lógicamente no requiere requiere distintos tipos de boquilla aquella planta que requiere que tiene 2 metros 3 metros razón por la cual es importante que el asesoramiento que brindemos que se brinde o que solicite de algún profesional indique esos detalles la edad de la planta el tamaño de la planta y el problema que se quiere controlar el equipo el pistón la pistola puede ser la misma pero la boquilla puede cambiar hemos dicho durante la charla que la boquilla es la parte más importante de todo ese sistema y la cual tiene que analizarse bien qué parte de la planta quiero aplicar y para qué problema biológico estoy aplicando no sé si eso responde a la pregunta bien Felipe Cieza nos dice una pregunta ¿un plaguicida es la misma sustancia para todas las plagas? sí no justamente ahí estamos habíamos hablado de ese tema no hemos dicho que hay plaguicidas que son de amplio aspecto hay plaguicidas lógicamente que matan todo lo que toca lo va a matar pero no es lo recomendable porque cuando aplicas un plaguicida que mata todo mata plagas y mata insectos benéficos plagas y mata insectos benéficos que también insectos benéficos son aquellos que son una plaga en forma natural lo importante es que determinar determinar bien qué problema biológico tengo y qué plaguicida es lo más específico posible hagamos tengo payar tengo larvas de lequeócter lo más específico sería aplicar un metoxifenocide o un este temofenocide o un espinosad eso es lo más específico pero cuál sería lo más genérico aplico un metomido aplico un penetroide los esquemas también me van a matar larvas pero también me van a matar todo lo que pueda tocar pero hay un hay un costo que hay que pagar de eso el genérico no es gratis el genérico el aplicar un genérico no es gratis el genérico lógicamente mata todo pero no mata todos los estadios de la larva hemos indicado en un gráfico sobre larvas cuando hablamos de larvas larvas en en lepióteros hay larvas 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 en algunos casos en algunas especies por lo tanto los genéricos probablemente me van a matar larvas 1 y 2 pero no me van a matar en gran medida las larvas de 3 o 4 para eso están a larvas específicos que si me van a matar los estadios de la bien siguiente pregunta ingeniero acá Jorge porra no dice si la escopeta tiene más rango de alcance y potencia bueno no soy de escopetas pero lo que hice lo puse de ejemplo lo que quería llegar entiendo que lo que lo que lo quiere hacer a son de broma y no hay problema pero lo que quise tratar de interpretar o en todo caso dar ejemplo con la escopeta es que mientras la escopeta puede botar 10 balines que significan a 10 gotas y la pistola solo una con quien tengo más probabilidad de matar soy cazador matar patos la potencia la potencia y los detalles tendríamos que consultar como especialista en armas no soy especialista en armas soy agrónomo creo que quiso hacer una broma bueno continuamos continuamos acá Nathalie dice que software para conteo y tamaño de gotas existe en el mercado peruano o que otro método se puede emplear para analizar las gotas aplicadas hay un software que no recuerdo exactamente el nombre puede dejar su nombre en el mensaje y yo a la brevedad reviso y le envío el cuadro actualizado que te permita contar gotas lógicamente lo más convencional es que utilices un marco que es un centímetro cuadrado utilices una lupa y los puentes que también se puede hacer pero también hay aplicativos supongamos como Imascota que sirve para evaluar las enfermedades en hojas que también lo podemos utilizar no con la misma eficacia que de un software específico para encontrar gotas pero también lo podemos utilizar con la tecnología ahorita tenemos aplicativos que te permiten encontrar gotas o evaluar áreas pero un específico por favor me va a disculpar deja el nombre deja la referencia yo a la brevedad te comento de ese programa para que te pueda servir porque la única forma de averiguar es contándolo pero una manera de monitorear y de evaluar es a través de los papeles hidrosensibles con los papeles hidrosensibles como me indicaba en una de las fotos puedes ya ver si las gotas están uniformes o están chorreando si consigo un papel hidrosensible completamente azul manchado de azul lógicamente el volumen está mal las gotas están muy grandes o en todo caso hay una mala calibración pero si yo consigo con el papel hidrosensible que me cuesta barato y es rápido consigo una gota con cierta similitud entre gotas medianas grandes y pequeños me está indicando que ya tengo ya una referencia que mi aplicación está por buen camino bien Natalie tenemos en pantalla el celular del ingeniero y su correo para que le puedas formular esa pregunta y te pueda responder gracias ingeniero acá tenemos otra pregunta de Elizabeth Fuentes dice ¿en qué etapa es mejor aplicar el plaguicida en casos de Heliotis Vires Sens en arándano? ya lo más recomendable vamos a hablar de un contexto manejo interno de plagas arándano es un tipo de exportación la cual el costo de arándano depende de cuán natural es cuanto más natural o cuanto más orgánico es lo que primero tienes que hacer ahí es controlar las larvas monitorear cómo está tu campo ya sea con trampas de luz ya sea con bandejas de melaza ya sea con bandejas de aromatizante ubicados al menos cuatro trampas por hectárea cuando hablamos de bandejas de melaza o aromatizantes y al menos una trampa de luz en tu fondo con eso vas viendo qué especies de lp otros tienes por qué zona de mi campo está ingresando un adulto por dónde están ingresando si tu población ya es considerable y ya tienes posturas evaluadas a nivel de campo ya tienes posturas puedes aplicar evaluar posturas y aplicar cuando ya tengas posturas maduras aplicar metoxifenocide que si está permitido tebofenocide puedes aplicar glufenurón puedes aplicar espinosat puedes aplicar a mamertina en suato pero eso va a depender mucho va a depender de tu la empresa que te está importando porque quizás para algún país más de un índice activo puede estar prohibido o restringido para lo cual tienes que evaluar cuál de ellos está permitido para tu fondo si es biológico si es orgánico lógicamente las alternativas van a estar a base de vasilios fundamentalmente pero si tu producto si tu producción es convencional eso sería en posturas maduras aplicar metoxifenocide tebofenocide lufenurón y mamertina en suato con eso me va a permitir controlar prácticamente por un buen tiempo por un tiempo considerable si en caso hubiera hubiera una reinfestación una nueva nuevo ingreso de nueva población o posturas que estén nuevamente con nueva que pretendan erosionar nuevamente tú tienes que evaluar ya la rotación si apliqué un inhibidor de quitina me va a tratar de aplicar un neurotóxico o sea tienes que evaluar ya y revisar ya lo que es mecanismo de tal manera no se genere resistencia o no haya riesgo de buscar resistencia de la plaga al plaguicida bien tenemos una última pregunta de Rijo nos dice en calidad de agua cuáles son los rangos de carbonato que debe tener mi agua para tener una buena eficacia de los plaguicidas le voy a mencionar para que para que quizás lo tomen en nota la dureza del agua debe ser superior máximo hasta 150 partes por millón 150 miligramos por litro lo ideal es que esté entre hasta máximo 75 partes por millón pero si tu agua tiene hasta 150 aún lo puedes utilizar pero hay que tratar hay que utilizar ablandadores de agua en cuanto a lo que estamos carbonato y en pH cualquier agua que tenga de 5.5 a 6.5 excelente pero si tiene 7 hasta 8 también no hay problema puedes regular puedes utilizar acidificantes y bajarlo de acuerdo a la titulación puede bajarlo a 5.5 a 5 a 6.5 o a 4 cuando quieres aplicar agrovisivas como grifotato eso es así carbonato de aguas duras máximo 150 miligramos por litro en todo caso ese rango desde 0 hasta ese rango pH de 4 a 6.5 es lo más ideal pero aún como repito si tienes 7 hay veces casos en la costa hay campos de 7 7.5 aguas de 7.5 puedes bajarlo con un producto buffer y seguir trabajando bien ingeniero bueno habiendo escuchado la respuesta a todas las preguntas que nuestros participantes formularon y espero que hayan sido entendidas y absueltas todas sus preguntas bueno me queda agradecer a nombre del consejo del colegio que hablo a nombre del comité local cañete yaullos del consejo departamental del lima si agradecer su participación desinteresada ingeniero Howard wankawari bueno usted nos viene brindando en estos tipos de eventos que realiza nuestro comité lo cual ha sido una excelente exposición demostrando su alto conocimiento en estos temas en lo que respecta al uso correcto o adecuado de los plaguicidas agrícolas y que hay en diversa presentación en los tipos de productos y la selectividad de ellos en cuanto a los factores ambientales en los factores edáficos los cultivos a tratarse con estos plaguicidas fenologias en impaltos identificación de plagas y su tratamiento de las plagas identificación de problemas causada por las plagas y los diagnósticos y bueno y sobre todo como indicó usted que para el tratamiento de estos plaguicidas o el uso correcto de estos plaguicidas se debe de contar con un profesional calificado quiero aprovechar también para agradecer a los participantes por ocupar parte de su tiempo en asistir a este evento y no se preocupen que yo les haré llegar el PPT que de la exposición que nos va a brindar el ingeniero y la grabación pues este que que nos va a apoyar el consejo departamental ¿no? agradecer también a ellos por el apoyo incondicional de mis compañeros de trabajo del C de Lima tanto al área de informática que nos brinda la sala Zoom y el área de comunicaciones que nos facilitan la transmisión de nuestros eventos bueno sin más preámbulo ingeniero se da por concluido este evento esperando pues que nos sigan apoyando en los próximos webinar que tenemos programados dentro de nuestras actividades muchas gracias ingeniero nuevamente por su participación y esta es una segunda oportunidad que usted nos brinda y bueno esperemos que para nuestras próximas actividades también usted nos pueda seguir apoyando gracias a ustedes las gracias para mí es un gran honor siempre colaborar con el colegio de ingenieros y de alguna manera quizás compartir los focos que voy atendiendo en el curso de hacer diario muchas gracias muchas gracias compañero concluimos el evento un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.